¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Portadas Universitarias, este espacio en el cual le presentamos las informaciones más relevantes que se suscitan en las principales universidades del mundo. Iniciamos con los titulares. El gobierno del estado de Yucatán en México se compromete a donar terreno para la construcción de una sede de la UNAM en ese sector. Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia reciclan 3 millones de toneladas de desechos de rosa. Descubra en qué lo convierten. Rector de la Universidad de Costa Rica se encuentra en el ojo del huracán por realizar varios viajes al extranjero. Flaxo México asegura que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es un grave error y un tsunami político importante. Mediante el lente de un dron hoy conoceremos la Universidad Iberoamericana, más conocida como la Ibero, una casa de altos estudios ubicada en México que, aunque privada, nos deja mostrar la belleza de sus instalaciones en este recorrido. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. Para aprovechar los desechos de los cultivos de rosas, estudiantes de diseño industrial de la Universidad Nacional crearon nuevos modelos que servirán para transportar las flores al tiempo en que funciona como decoración. Nuestro proyecto es un sistema producto servicio en el cual se diseñan empaques y embalaje para rosas que está fabricado a partir de los residuos de las rosas. Entonces lo que hacemos es hacer todo un ciclo productivo en el cual se cierra el ciclo por medio de un empaque que es 100% biodegradable y que se utilizan todos los residuos de un mismo cultivo. En un cultivo se pueden generar hasta 3 toneladas de desechos al mes. Estos residuos fueron transformados por los estudiantes en una especie de papel que servirá como empaque para las flores. La idea es que se puede utilizar como embalaje y cuando llega a las floristerías se puede cambiar como exhibidor. Entonces alargamos el ciclo vida del producto. Primero es un embalaje y luego se convierte en florejos. También lo proponemos para arreglos florales que puedan ser como en bodas, como en 15 años, que siempre vemos que son cosas de plástico y pues esto es 100% biodegradable. La idea es que también se pueda plantar, que condena semillas adentro. Entonces la persona se lo puede llevar como un regalo y también lo puede plantar. Entonces digamos que ahí cerramos un ciclo de vida y hay una desmetalización de los embalajes y empaques normalmente utilizados que son de tipo plástico. Gracias a este proyecto se asegura que se completa el ciclo de la flor puesto que su disposición final es volver a plantarlas. Con la cámara de Rogelio Sánchez informó Vanessa Cardona para la agencia de noticias. La Universidad de Caldas hizo parte de la séptima temporada internacional de jazz universitario que fue realizado por el Colombo Americano de Manizales con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Embajada de los Estados Unidos, el Banco de la República, el Colombo Americano de Medellín y la Universidad Nacional C de Manizales. Los estudiantes pudieron compartir y aprender de maestros de una prestigiosa universidad estadounidense. Con mucho éxito se desarrolló la séptima temporada de jazz universitario de Manizales que contó como siempre con invitados de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Esta vez se logró traer desde municipios muy lejanos a la capital caldense estudiantes de música que quisieron aprovechar a los profesores internacionales para compartir conocimientos. Uno de los profesores norteamericanos entrevistado por el equipo de prensa de la Universidad de Caldas dijo estar complacido con el talento encontrado en nuestra región. Descubren trama para copiar por WhatsApp en la Universidad de Sao Paulo. La alarma saltó cuando en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo un profesor pilló a un alumno de primero de ingeniería usando el móvil en un examen de cálculo. Según la denuncia que la universidad presentó ante la policía, el alumno habría enviado una foto del examen al grupo de WhatsApp para que las otras personas que no estaban en la sala le enviaran las respuestas, según apunta el diario Estado de Sao Paulo. La policía civil está investigando un esquema formado por al menos 200 alumnos de esta universidad que formaban parte de un grupo de la aplicación móvil WhatsApp a través del que copiaban en los exámenes. Postulantes a rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrecen mayor investigación y retomar posicionamiento. Los postulantes al cargo de rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, Orestes Cachay y Víctor Peña, coincidieron en la necesidad de que la decana de América retome el posicionamiento que antes tenía y ejecute mayor investigación en beneficio no solo de los docentes sino de alumnos. El ingeniero Orestes Cachay, de la lista Siempre Somos San Marcos más independiente, comentó que al llegar al rectorado en las elecciones del 17 de julio próximo, replicará en toda la universidad lo que se hizo con la Facultad de Ingeniería Industrial, de donde él es el decano. Hacemos una breve pausa, al retornar continuamos con portadas universitarias. ¿Sabías que dos universidades filipinas son las más antiguas de Asia? Aunque te parezca paradójico, fue en Filipinas donde surgieron las primeras universidades de este continente. Estas son la Universidad de San Carlos de Cebú, fundada en 1595 por los jesuitas, y la Universidad de Santo Tomás de Manila, fundada en 1611 por los dominicos. El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, aclaró las informaciones publicadas por un medio nacional que ponían en duda el dinero invertido en sus viajes al extranjero. El académico explicó que la publicación no especificaba los motivos de los viajes. Más detalles a continuación. Recientes informaciones publicadas por un medio nacional pusieron en cuestionamiento las salidas al exterior efectuadas por el actual rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen. En los reportajes se señaló la cantidad de dinero que la institución gastó en los viajes del funcionario desde el 2004 al 2015. El conocimiento se genera en muchos lugares del mundo y la vida académica consiste de participar en una cantidad importante de redes de cooperación internacional. El rector indicó que las publicaciones no explican los motivos por los que se realizaron dichos viajes, haciendo especial énfasis en que la UCR pertenece a una gran comunidad académica internacional. Actualmente, esta alma mater mantiene relaciones e intercambios científicos académicos con universidades en todos los continentes, lo que le ha dado un reconocimiento importante a nivel mundial. Que un rector entonces participe precisamente de estas redes, que esté por ejemplo en las reuniones de la Unión de Universidades de América Latina, o que participe en las reuniones del Centro Interuniversitario para el Desarrollo, CINDA, y así muchísimos otros ejemplos, no lo es para pasear de ninguna manera, es parte de su trabajo cotidiano. Recientemente, la Universidad de Costa Rica pasó del puesto 21 al 18 en la lista de los mejores centros de educación superior de América Latina. También, la institución recibió la calificación de 97,6 en la participación de redes internacionales de investigación y 97,8 en reputación académica. La televisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala nos informa de una obra de teatro llamada 12 hombres en pugna, la cual inició a presentarse este mes de julio en el Teatro Lux de la capital Chapina. Quienes producen la obra aseguran que han hecho hasta lo imposible para ponerla en cartelera por ser una obra vigente. 12 hombres miembros de un jurado entran en una sala a deliberar, pues un joven de 18 años es acusado de haber asesinado a su padre a puñaladas. Un veredicto culpable significa automáticamente pena de muerte. 12 hombres en pugna, una obra de teatro dirigida por Guillermo Ramírez, que se presentará en el Teatro Lux a partir del 8 de julio, todos los viernes, sábados y domingos, hasta el 7 de agosto. Escogimos esta obra porque es atemporal completamente, aunque la obra haya estado escrita en Estados Unidos en los años 50, realmente es un tema vigente, es un tema que permanece y que ahorita, sobre todo, estamos viendo mucho en Guatemala, se habla de pena de muerte, se habla de juicio, se habla de enjuiciar a alguien por una mentalidad colectiva, entonces es un tema realmente que es muy interesante, es nuestra obra de género dramático que elegimos para este año, así que pues nada, es un contexto que nos ubica a todos y como parte de la sociedad del país. Es un honor estar para TV USAG, soy también el Shah de Irán, Rey Feo Vitalicio y me alegro de poder saludar a mi gente. Soy parte del elenco de 12 hombres en pugna bajo la dirección de Guillermo Ramírez. Mi personaje es un hombre amargado, ruin, patán, también tiene sus amores, sus quiebres hermosos, pero en esta obra se presenta como el antagonista, es el que lleva la lucha, es el que produce la guerra. La obra es un ejemplo maravilloso de la literatura universal, especialmente de la dramaturgia norteamericana y en este caso versa sobre un tema tan profundo como es el perdón o el castigo, juicio y jurado. Bueno, nosotros tenemos que ser juicio y jurado, pero el respetable público será el que absuelve o se convierte en el verdugo. Ojalá que les guste la obra a partir del mes de julio acá en el Teatro Lux. Universitarios marchan para hacer conciencia sobre el cuido y la protección de nuestro medio ambiente. Estudiantes de todas las universidades de Nicaragua participaron de una marcha para hacer conciencia en la población sobre el cuidado y la protección que se le debe de dar al planeta. Los estudiantes aseguraron que ellos tienen el cuidado de no echar basura al suelo, de reforestar y de mantener limpios cada uno de los espacios en los que se desenvuelven. En esta marcha participaron estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua y de la Universidad Politécnica de Nicaragua. A continuación le presentamos el tráiler de la entrevista realizada a Zayda Paredes, ex subsecretaria de Política, Gestión y Evaluación Educativa de la provincia de Chubut. Corresponde a la serie de videos investigativos del ciclo directores que se desarrolla desde el núcleo Vida Cotidiana y Escuelas, Política de Intervención en la Nueva Secundaria Argentina, dirigido por Dora Niesguic. La escuela secundaria hoy es un lugar de fuerte incomodidad. Para los alumnos, porque no se encuentran en este espacio representados. Para los docentes, porque tampoco encuentran a los alumnos que quisieran encontrar y que ellos fueron. Y para los funcionarios también es un lugar de incomodidad. La escuela secundaria, porque no es patrimonio de todos la idea de que todos tienen que estar en la escuela secundaria. Hay que abandonar, me parece, la idea de seguridad. Para lanzarse al cambio en las escuelas. No es poco que en las escuelas empecemos a formularnos preguntas. Preguntas. No es tan importante a veces la respuesta, sino la pregunta. Y que esa pregunta se vuelva colectiva. Algunos están un poco enojados, pero no importa. Tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué de esto se trata? Y me parece que construir política educativa es esto. Es construir pregunta, construir hipótesis de trabajo. No desde el ministerio, sino en terreno, con todos, con los supervisores, con los directores, con los profesores. Trabajar en múltiples niveles. Alicia Apuyana Mustis, profesora e investigadora de Flaxo México, opina sobre el impacto del referéndum británico de separarse de la Unión Europea y su impacto sobre México. Es grave. Es un tsunami político importante, aseguro. Soy Alicia Apuyana, profesora e investigadora de Flaxo México. Todavía no pasa el susto o el impacto que experimenta el mundo por los resultados del referendo en Inglaterra, el Reino Unido, sobre su vinculación con la Unión Europea. Para mí, yo creo que esto es un golpe muy duro a toda la arquitectura para construir el nuevo orden económico y político después de la Segunda Guerra Mundial. El acabe, tal vez, de la arquitectura de Bretton Woods, tanto y sobre todo de la idea que se puede trasladar a instituciones supranacionales, decisiones importantes de economía y de economía política que afectan la vida diaria de los ciudadanos. Inglaterra, campeón del librecambismo, fundadora, según dicen por Adam Smith, de la economía liberal, ha dicho no a esa arquitectura y no a desplazar las decisiones nacionales a entes supranacionales, aparentemente neutros políticamente, aparentemente científicos, y el devenir de la Unión Europea, de una institución creada con elementos y fines políticos del bienestar social, la cohesión social y la democracia, en una institución que defiende, ante todo, la maximización de las rentas del capital y que ha excluido al trabajo de los debates sobre política económica y sobre política en general. Levanta muchas incógnitas sobre qué pasa con el orden político internacional, que hay que revisar las teorías de la extinción del Estado Nacional y ver que la consulta democrática a los ciudadanos da resultados sorprendentes que ponen en aprieto nuestra explicación fácil mecánica del mundo. En la Sala de Arte del Paraninfo Pablo González Vera, de la Universidad de La Laguna, en España, se desarrolló la exposición 19º Premio Nacional de Pintura Enrique Lite. Aquí se premió la participación de varios participantes, los que con su creatividad y vena artística presentaron obras de gran calidad. En la Sala de Arte del Paraninfo Pablo González En la Sala de Arte del Paraninfo Pablo González Para despedirnos por hoy les queremos dejar con un pequeño fragmento del concierto de aniversario que ofreció la Orquesta Sinfónica Infantil del Departamento de Música de la Sala de Arte del Paraninfo Pablo González. En la Universidad de Guanajuato en México, esto en el Teatro Principal de la Ciudad. Así nos despedimos y nos vemos en la próxima. La Sala de Arte del Paraninfo Pablo González 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 Contrario a Filipinas, la Universidad de Tokio fue fundada hasta 1886 y nació con el nombre de Universidad Imperial de Tokio. La Universidad tiene cinco campus distribuidos en Tokio y se divide en 10 facultades, sumando alrededor de 28.000 alumnos de los cuales al menos 2.100 son extranjeros e incluye dos hospitales para ocuparse de esta importante población.